¿Qué es la herramienta web? Herramientas para generar y publicar contenidos, herramientas para comunicarse y luego hay un apartado que lo veo al final de otro tipo de herramientas que me parece que no entran en ninguna categoría y que las pongo en una categoría distinta que no he puesto en esta estructura. Para organizar la información, lo que más, no sé si la habéis usado alguna vez, los marcadores sociales es lo que más se usa. En un principio surgió el marcador social por excelencia de Delicius, tuvo un tema de Ferro y muchos perdimos la mayoría de los marcadores y yo, por ejemplo, ahora uso de Higo. Bueno, esto simplemente es un sitio para tus favoritos de internet, ir guardándolos y normalmente se guardan relacionados con etiquetas, con tags. Parecidos a los tags que usáis en Twitter, pues a cada uno le pones, pues guardas una página, estas, legalidad, aspectos legales, educación, pom, 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 y lo vas guardando con tags. Bueno, pues estas son las dos que hay. ¿Perdona, te permite esa aplicación compartir un monte de marcadores? Sí, Digo te permite compartir, de hecho, si entráis a mi página web, veréis que hay una página en la que tengo puestos todas las herramientas web ordenadas. Están todas sacadas de Digo. Como SimbaRu, que te permite. Y luego te permite crear grupos, bueno, esto ya es más cosas de la herramienta, te permite crear grupos. Nosotros tenemos un grupo de unos cuantos profesores, unos 20 o 30, de recursos matemáticos. Entonces, todas las cosas que encontramos de recursos matemáticos las guardamos en el grupo. Bueno, luego hay otras herramientas que surgieron después porque el problema que tienen los marcadores es que muchas veces se hace eso tan grande que es muy difícil encontrar la información. Surgieron herramientas que te permiten más organizar la información por categorías, que se mandan los Content Curator. Y está el Scoop It, Peal Trees, este es como un universo de bolitas, de perlas, y cada perla es un marcador. Este lo tenéis que ver, es muy visual, vas poniendo, vas creando, y tú al final te creas como un gran árbol en el que vas teniendo todos tus marcadores, pero están clasificados porque cada perla hace de nodo y la perla que hace de nodo enlaza todo su, herramientas web, diseño, pum. Parecido algo que os pusieron a la expusa ayer Raúl Santiago, pero un poquito más visual. Pinterest, Simbaloo, bueno, Simbaloo por ejemplo, luego Raúl, que os va a opinar después, Raúl usa mucho el Simbaloo para ponerles todas las direcciones que usan los chicos de la clase. Y entonces en un Simbaloo, directamente entran a la página de Simbaloo y ahí tienen todas las herramientas que van a usar durante todo el curso, ya organizadas. Bueno, luego tienes libretas, ver un poquito más rápido, Evernote, me imagino que la conoceréis todos, ahora se ha vuelto casi de pago, súper potente, si no la conocéis es una pasada, pero se ha vuelto... Evernote. Póquet es más para, o te la puedes organizar como libretas, pero es más para, ves una página, la guardas en Póquet y la puedes luego leer offline, está más pensada para eso. Evernote es más lo que es una libreta, una libreta con un tipo cuaderno, donde vas haciendo notas, bueno, es súper potente. ¿Uso para uso personal? Sí, claro. ¿Uso personal o para gestionar tus cosas de habla? ¿No? Bueno, para generar y publicar contenidos, pues, la que es por excelencia, que yo creo que es la herramienta principal de la web, el blog, ¿no? Porque es la que permite incluir todos, porque están las aulas virtuales, el Moodle y todas estas, pero son bastante cerradas, ¿no? Bueno, pues, estos son los que tenéis, tipos bloggers, blogger, WordPress, que conocéis la mayoría, blogger todos, yo creo que todos, wordpress.com y wordpress.org si os queréis instalar vuestro propio blog en vuestro servidor, que es como lo tengo yo, por ejemplo, ¿no? Te permite un poquito más que los datos sean tuyos, los gestiones tú, ¿no? Wix, que es muy visual, es muy fácil hacer una página en Wix, la haces en poco y es visual, bonita, y parece que la ha hecho un profesional, ¿no? Esta es para hacer blogs con los alumnos y Weebly, que es parecida a Wix, bueno, hay más, ¿eh? Esto, voy a ir un poquito más rápido, esto lo tenéis luego todo copiado, ¿eh? Yo, por ejemplo, Weebly, la usaba en un proyecto que hago, la he usado durante varios años y la he dejado de usar también, porque esto lo tienen mucho las herramientas, te ponen el cebo y cuando lo empiezas a usar, de repente, te cambian las condiciones, ¿no? Ahora si quieres usarlo, tienes que pagar, ¿vale? Sí, pues ahora no lo uso y si tienes mucho trabajo, pues tienes que pasar por el aro, ¿no? Luego, para crear wikis, ¿no? Pues tenéis wikispace, que yo creo que se están quedando un poquito ya en desuso y lo que la mayoría de la gente ya usa son las herramientas de Google, Google Sites o las herramientas Microsoft, creo que está sacando unas similares. Son páginas ya más estáticas, más, luego veis algunas de las que tengo yo, pues más del estilo menú, no son del formato del blog, lo mismo para las webs estáticas y luego yo uso ese learning, que no sé si lo conocéis, pero la curva de aprendizaje es un poco más alta. Es para crearte tus propias páginas y luego te las puedes llevar en cualquier sitio, en un pincho o las puedes publicar en tu servidor, etc. Es como Google Site, que está directamente en los sitios de Google. Es un poquito árido, ¿no? Luego ya tenemos también documentos online, os puede ir un poquito más. Estos los conoceréis, ¿no? Los dos de arriba son herramientas para escribir, hacer, crear documentos directamente online, ¿no? Como en Google Docs, crear presentaciones, hojas de cálculo, ¿no? Zoho es una cosa parecida, bueno, estos son... Y luego que ha salido Office 365, creo que se llama Office 365, ¿no? La de Microsoft. Bueno, y luego estas otras cuatro son más herramientas de publicación. SliceR es el sitio donde se publican prácticamente todas las presentaciones a nivel mundial, ¿no? Son ya otro tipo más para presentar. Discos duros online, supongo que ya los utilizaréis la gran mayoría, ¿no? Dropbox, que tiene la ventaja de la sincronización, que lo que tienes en un lado te lo sincronizan en el otro. Google Drive, que sirve de disco duro y luego hay más. Yo uso este otro porque me da más información sobre... Boss.net me da información sobre todas las veces que la gente se lo han descargado, etc. Bueno, hay muchos, ¿eh? Esto es para aburreos. Para imágenes, empezó habiendo Flickr, pero ya Flickr se ha quedado un pollo y la gente usa Google Fotos. Google Fotos. ¿No? La mayoría de la gente ya el Flickr se había sido... Está más dedicado a la pública, más gente más profesional, ¿no? Pero bueno, si queréis buscar imágenes de calidad y buenas, pues este es un buen sitio. Flickr y 500px también. Para audios, pues Evox, SoundCloud, Ugear, ¿no? Pues bueno, estos hay muchas. Cuando... Es más fácil que luego vayas al buscador y digas... Busques lo que quieres hacer y te va a aparecer la herramienta en cuatro palabras que busques. Para vídeos, pues YouTube, un clásico. Vimeo son las dos que más para publicar vídeos, ¿no? Bueno, pues ya haces unos vídeos. Mapas mentales, aquí os dejo cuatro. Ahí también hay muchas más. Pues puedes poner herramientas para crear mapas mentales. O herramientas para crear mapas conceptuales. Bueno, pues aquí os pongo cuatro, pero os pueden aparecer muchas más. Estas son sencillitas. Si queréis hacer muros de ideas, luego vamos a hacer uno en plan brainstorming. Bueno, pues tenéis que... A los chicos les gusta bastante. Linoid, Paddle. Y esta es súper bonito. O sea, Mural D es una... Pero se ha vuelto de pago. Sacaron la beta. Yo la estoy usando en varios talleres. Y tenía bastantes cosas hechas. Me gustaba muchísimo. Que tenía muchas cosas que no tienen las otras. Y de repente te han dicho, vale, si la quieres seguir utilizando, paga. Bueno. Igual se puede echar una geada, pero... Sabiendo que vas a tener que pagar un tanto al año, ¿no? Luego, para crear infografías, pues también. Pero yo digo que es más fácil. Las herramientas para crear infografías. ¿Ponéis? Pues salen. Pues Tochar, Infográn, Esli, que es la que os he puesto antes. ¿Qué? Estas sí. Sí, la gran mayoría sí. Ahora, cada una... Eso tienes que entrar y ver las condiciones. La gran mayoría de los que estoy poniendo, la mayoría son gratis. Hay algunas que te dejan hacer 10 infografías. Otras te permiten hacer tantas al mes. No sé. Estas creo que son libres. Y luego, esta otra, que es la que lo está apretando ahora, para crear contenido interactivo. Esta es porque te permite hacer infografías, presentaciones. Todo lo que te imagines. Te creas un lienzo y vas poniendo todos los elementos interactivos. Interactivos en el lienzo es una auténtica maravilla de aplicación. Y es la que yo ahora veo, voy por ahí por los sitios y es la que veo que más se está usando la gente. Ahora, pues puede tener el riesgo de que dentro de un año o dos sea de pago. O de que desaparezca, ¿no? Esto es una cosa a la que siempre tenemos que estar abiertos. Pero esta es una auténtica chulada. Si la conocíais. Bueno, para comunicarte, pues las redes sociales, ¿no? En principio, os digo, estas son las redes generales. Facebook, Twitter, Google, Pinterest, Google Plus, que no creo que lo usaba casi nadie. Pinterest, ¿no? Y luego, para redes sociales educativas, pues, Red Alumnos, que ha bajado un poquito. Esmodo, que es la que yo uso, lo hay más. Scholarly hay más y Google Classroom, que está empezando a usarse cada vez más. Creo que, de hecho, vienen el jueves hablados de... Voy a ir más rápido. Google Classroom mañana. Ah, vale. Bueno, y el último apartado que quería veros son las herramientas que son un poquito más específicas para la creatividad. ¿No? Que las tengo un poquito clasificadas como... Y luego, al final, os he puesto una herramienta que os quiero mostrar, una herramienta que he creado yo para trabajar la escritura creativa. A ver si me da tiempo. Bueno, la creatividad la podríamos definir como esto, ¿no? Como identificar, planear y solucionar un problema de manera revelante y divergente, de distintas maneras, ¿no? Bueno, pues, no sé si habéis visto todos el vídeo de Ken Robinson, ¿no? Las escuelas matan la creatividad. Bueno, es un poquito exagerado, etcétera. Pero, bueno, os pongo aquí... Esto no nos da tiempo de verlo, pero si lo podéis buscar... Bueno, de hecho, en la presentación lo podéis enlazar. Es un cuento de Helen Buckley de la flor roja y el tallo verde. Os recomiendo que lo leáis y habláis un poquito de una crítica sobre la creatividad en las escuelas. Bueno, lo leéis y saquéis vuestra propia opinión. De hecho, Helen Buckley dejó el final inacabado. Para que luego cada uno lo pueda hacer desde la visión más positiva, desde la visión más negativa o más neutra, ¿no? De hecho, en un taller que hice yo, lo acabaron unos maestros y lo acabaron de una forma súper bonita. Lo grabaron un audio, lo han recitado y todo y le acabaron, bueno, una chulada, el final que pensaron ellas, ¿no? ¡Gracias!